Acá, el amigo Ariel Río y González van a hacer entrega al señor embajador el presente de nuestra ciudad. Y digo nuestra ciudad porque la sentimos así. Dice así. Dice así, Zárate, municipio, al embajador de la República Oriental del Uruguay, doctor Carlos Enciso, por su honorable visita a nuestra ciudad. Intendente Osvaldo R. Cáfaro, Zárate, noviembre del 2020. Un lindo aplauso y gracias a Osvaldo nuevamente. Gracias. Y el Consejo Deliberante también, que tiene mucho que ver en todo. ¿Abro? Sí. Gracias. Bueno, es el libro Patrimonio Cultural de Fray Bento. Esa es lo que es usted de la ciudad. Es lindera, casi. Sí, acá muy solquita. Bueno, porque tenemos mucho contacto con todo el litoral. Somos litoraleños todos. A ver, hay un presente para el cónsul. Señor cónsul. Les recuerdo que esta es la capital del tango, ¿eh? Ojo que acá nació el tango. Tenemos los poetas más grandes de la historia del tango. Los tenemos acá, tenemos músicos. Es tremenda la cultura que hay. Y ese es uno de los pasos que quiero que se empiecen a dar en ese sentido para hacer un intercambio que ya él lo tiene muy bien pensado, nuestro embajador y nuestro consejo. O sea que vamos a unir los pueblos. Dice que los pueblos se unen a través de la cultura. Y es una gran verdad eso. Muy, muy cierto todo eso. La cultura une, la cultura une. Y no mira de un lado o del otro. La cultura los junta. Y bueno, Ariel Río va a hacer uso de la palabra recibiendo en este acto al embajador y al consul. Sí, buenos días a todos simplemente, señor embajador, señor consul general, a sus autoridades presentes, a todos los vecinos, a todos, justamente a los amigos. Más de una vez decimos lo que nos junta, lo que nos hermana justamente con Uruguay, no solamente en la historia, en lo cotidiano, ser hermanos y ser vecinos. Me parece que uno continuamente tiene que resaltar ese rol, esa situación de intercambio con este vecino país y justamente con los plazos cotidianos, no solamente con nuestra historia. En un día muy especial para nosotros, hoy es el Día Nacional del Mate, una cuestión que también nos hermana. Y la verdad que ustedes lo tienen más que transmitido al mundo, bueno, nosotros también lo adoptamos. Por eso simplemente le darles el saludo al señor Intendente de todo el pueblo de Zárate, justamente a unar esfuerzo para continuar siendo esos hermanos, siendo vecinos. Y justamente que este nuevo presente, hacerle por supuesto el saludo, no quiero olvidarme, a través suyo, señor embajador, al nuevo presidente de la República de Uruguay. Y por supuesto que en el futuro nos encuentre juntos, unidos y podamos ser justamente de joven, saludos. Así que muchísimas gracias. Tiene la palabra. A él le gusta que le digamos el pájaro. Es cierto, querido amigo. Bueno, él va a decir lo que siente. no acostumbran a la hipocresía para nada, así que nos dejo a nuestro empacador con usted Gracias Jusef por supuesto a la colectividad presidente de los residentes y que hablar en salud al intendente a través de su jerarca de su representante y a todos ustedes también de lo que es el estamento de esta linda localidad, de esta linda zona, el cónsul de España, por supuesto nuestro cónsul general Curuelo el amigo Juan Pablo Llambí con el nieto que también fue nuestra amiga Beatriz Aedo y allí también me recuerdo a ese referente también de la cultura, de la política, como fue don Eduardo Víctor Aedo que supimos homenajear en la intendencia en su momento en Florida en el pueblo de Florida cuando Beatriz nos visitó así que a todos ustedes a las autoridades a los referentes de la comunidad a la prensa es un gusto estar hoy acá porque es parte de lo que hemos hecho antes de ser embajador nosotros cuando vinimos más de una vez a esta zona en Sara, ante Campana y las ascencias no teníamos que hablar del destino que nos iba a tocar en esta representación que es un honor por el país pero bueno ahora saliendo de la pandemia ojalá el año que viene entrando podamos cultivar los lazos de intercambio de aquellos temas que siempre tuvimos como un paradigma de poder integrarnos más de poder intercambiar los temas digamos vinculantes a nuestras dos orillas el río nos une yo le dejaba aquí a la intendencia un libro de fragmentos porque es prácticamente la localidad tal vez con Carmelo con todas estas zonas muy lindas en el litoral uruguayo que nos une y habrá que hacer muchas cosas aquí y allá de ida y de vuelta intercambios posibilidades de generar formación la parte educativa la parte técnica la parte laboral los temas de la integración de la cultura del deporte creo que todo eso es parte de un todo en nuestra zona en nuestra región que trataremos de poder generar el año que viene nuestro consul también tiene un impuesto consulados móviles la avenida el año que viene la posibilidad de generar también todo ese papaleo documento de las familias que de un lado y del otro nos deben unir y desburocratizar lo que es muchas veces la integración real entre nuestras comunidades y todo nuestro pueblo es parte de lo que hoy queríamos dejarle un breve mensaje es parte de esta linda posibilidad de estar en esta plaza con el apoyo también del mantenimiento local en su momento también obviamente el esfuerzo de la comunidad nuestra de lo que son los residentes así que de mi parte a las órdenes una embajada y un consulado de puertas abiertas esperemos poder hacer mucha cosa de aquí en más en estos años que nos toque por el bien de la gente de los pueblos de las comunidades así que un gusto y gracias por estar a todos ustedes aplausos aplausos